Ante la llegada de la pandemia por el COVID-19 a nuestro país, el proceso de educación tuvo que cambiar de presencial a remoto. Bien, también quiero manifestar y agradecer, ya que están presentes las autoridades del gobierno regional de Lima, aprovechar para agradecer a nuestro gobernador regional, el ingeniero Chavarría, porque siempre nos está brindando ese apoyo. Es así que siguiendo la norma técnica aprobada mediante resolución viceministerial número 273-2020 del Minedu, hoy se realizó de manera virtual el inicio de clases a nivel de la región Lima, recibiendo el saludo de autoridades y también la participación de padres y alumnos con diferentes presentaciones. ¡Eso! ¡Vamos ahora! ¡Ántima nuestra provincia! ¡Me canta aquí! Empieza un nuevo año escolar 2021, una nueva oportunidad de seguir aprendiendo. A pesar de las circunstancias, tenemos que seguir aprendiendo desde casa, descubrir una nueva experiencia de clases virtuales. El primer mes de clases será virtual en todos los colegios del país, pero la meta para el año escolar 2021 es volver a la presencialidad y que nos reencontremos en las aulas cuando la situación sanitaria nos permita, y el cual también es una de las metas de la actual gestión regional. Tomar conciencia es una forma de amar, por eso yo me cuido. ¿Y tú? Yo me cuido porque no quiero perder uno más de mi familia. Yo me cuido porque esta segunda ola está siendo más agresiva. Porque quiero ser una gran profesional. Yo me cuido por ti y por mí. Gobierno Regional de Lima, en acción.